Hola que tal mis hermanos salvajes, bienvenidos a WAPA Pro Gaming y bienvenidos a la parte número 6 de Los Sims 4 Muchos de ustedes se quedaron con la curiosidad de que va a pasar con Nina Caliente y Zacarias Flores del Jardín Vamos a ver gente que pasa en este capitulo, quedo un capitulo muy interesante Después de una cita fallida en el capitulo anterior, una cita donde Nina dijo no me llames mas No quiero saber nada mas de ti Zacarias, la cagaste y ya esta Nina nos invitó a su fiesta de cumpleaños, entonces es una buena oportunidad para volver a reconciliar a estos dos Vamos a ver que sucede chicos, siganme, siganme en esta historia épica de Zacarias, let's go Bueno chicos pues aquí esta, ey donde va, este hombre anda muy triste, lo primero que vamos a hacer es pedirle Aquí esta Katrina celebrando, espérate Ey Nina espérate, me invitas al cumpleaños, espérate Se me fue, se me fue, se me fue chicos Espérense que llegan los invitados Nina a donde va, llamar, hacer elogio, felicitar, disculparse Vamos, lo primero es disculparse Lo primero es lo primero, vamonos al segundo piso Nina se va a dormir, y que hace este, quien es este, Juan Tenorio Quien es Juan Tenorio Nina, tienes algo que explicar aquí, quien es Juan Tenorio Vamos a disculparnos con ella, verdad Charlar con Nina A ver, eso es charlar o disculparse Y se sienta Y se sienta Vamos a felicitarla obviamente también Tenemos un montón de dinero, eh Juan Tenorio Gracias, dice, ok Ya no disculpamos, ya no hay nada Vale, frase de ligoteo, la vamos a ligar de una Elogiar casa también Y... Hacerse mejores amigos, claro que no Coqueto Ya andamos coqueto, eh Acariciar mejilla Es que este hombre no suelta Este hombre vino a jugar aquí, gente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es el cumpleaños de Nina, hombre Es el cumpleaños de Nina Deja de jugar Vente aquí abajo A compartir ¿Qué clase de friki? ¡Uy! ¡Su pastel! ¡No! ¡No! Vamos a agarrar un pedazo Llamar a comer No me corresponde llamar ¿Quién es que está cocinando aquí? ¡Oh! Bob Pancakes Proveedor ¡Oh! Anda cocinando y todo este tipo, eh ¡Oh! ¡Wow! Ok Yo vengo a agarrar un pedazo Espérate A mí me dijeron El pastel Nadie ha agarrado un pedazo, eh Yo voy a ser el primero ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Al PC? No, 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 no Dios, qué pesado es Qué pesado es Zacarías, chicos Qué pesado es con el tema del PC, loco Besar Mira, todo van para el PC, de hecho Vamos al segundo piso Ir aquí ¡Oh, Dios mío! Y ahora baja No, pues genial Esta ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Bienvenido Bienvenidos Ahora baja ella Vamos a bajar entonces A ver si sube Aquí está Vamos Ahí viene a subir Ok Voy a esperar a que suba Porque si no vamos a estar Y anda en el PC Suelta el PC Gracias Dale Ponle atención a tu mujer, loco Besar Eh Déjame ver ¿Qué más me da? ¿Qué opciones? Elogiar aspectos Catrina celebrando Lanzar un beso ahí ¡Pum! Y ya estamos llenando esa barrita ya a tope, chicos Ligar Profesar amor eterno Y ya lo próximo Ya Pedir que sea novio Y este güey Vive aquí, L Le voy a pedir que sea Que sea su novia Dame ver, a ver si viene aquí Charlar aquí No, espérate Charlar aquí Ahí Que vengan para que charlemos aquí Y pedirle que sea su novia Justo en frente de De todos Déjame ver Dar abrazo Y vamos a buscar La opción No me sale Acariciar mejilla Ligar Ya está lleno Uy, anda súper coqueto Espérate Dar beso apasionado Y pedir hacerse novio Let's go Ahí está, chicos Esta es la buena Venga Hora de pedirle que sea novio ya Ya está bueno Y Cuidado, eh Y cuántas computadoras Estas gentes son ricas Tienen dos computadoras Aquí, mira Estas gentes tienen money Uy, uy, uy Mira a la Catrina celebrando Oh, una selfie Se tiraron Y ahí va con el PC No, no PC, amigo Nina acaba de convertirse En novia de Zacarías Oh, my God Y su cumpleaños Todavía sigue en pie Vamos Vamos a usar el baño De mientras PC no, amigo Vamos a usar el baño Y a comer algo, ¿no? Yo voy a agarrar Una de esas raciones El pastel está Y cuántos pasteles Este hombre está preparando Uno para cada uno ¿Qué es esto? Tarta blanca por aquí Tarta blanca por allá Tarta blanca por aquí Ya Ay, mi madre Está loquísimo Dice que no hay platos Ok, coger un trozo Y vamos a llamar a todo el mundo A comer también No nos corresponde Pero hey Vamos a comer Este hombre anda loquísimo Cocinando ¿Qué es esto? Tortitas Pero Loco Si ya todo el mundo Está como Ya el cumpleaños Casi está pasando 51 minutos ya Para que se le acabe El cumpleaños Este hombre Cocina y cocina Y cocina Ahí mi madre Ni vino tanta gente Yo agarré un pedazo ahí Ya que era un pastel Espérate Pero era llamar a comer Primero Y luego agarramos un pedazo Pero bueno Siempre me equivoco Mira, ahora va Y llama a comer Creo Y ya el cumpleaños va a pasar Ya es tarde Son las 23 Ok Llamé ahí a la gente a comer Y vamos a Llenar esa hambre, chicos ¿Quiénes vienen por ahí? Vienen varios a comer Mina ya Creo que hasta Si llevaba esa ropa Ella Mina no Katrina Esta gente Tienen dinero Mira Piano Tienen baños Esta si está mueblada Yo no sé Como Nina Nina le hizo caso Sacaría gente Porque dinero tienen Vale ¿En qué momento? ¿Cuándo vamos a volver a trabajar? Déjame ver Profesión Gracias por venir Sacaría Me lo he pasado fenomenal Uhhh Uhhh A ver Ah Dentro de 3 días trabajo Uhhh Amigo mío Dentro de 3 días Pues nada mal Vale Tenemos que Y ya tenemos todo completado Genial Venga Andamos súper coqueto No acabo de usar el baño Ese pastel que tenía Vamos a coger ahora una Servirse una ración de esta Empieza la Comedera Vamos a usar el baño Y ya nos despedimos ¿No? Ya pasó el cumpleaños Ya es tarde Y si nos llevamos a Nos llevamos a Nina A la casa Ya sintieron novios Se van a la casa Chicos Pero come loco Enfadada ¿Quién está enfadada? Oh 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 Catrina está enfadada ¿Por qué? Encuentro incómodo ¿Qué pasó? Está enfadada Catrina ¿Por qué será chicos? ¿Qué? ¿Quieres comer amigo? ¿Qué estás haciendo? Comer plato de tortitas Vale Pero cómetelo Es que tarda dos años Uy Pero anda bien Enfadada Catrina ¿Pero por qué gente? ¿No será que Catrina tenía Un crush Con Zacarías ¿Verdad? Porque estaba muy rara ¿Quién sabe Qué pasó ahí? Vale Cancela eso Y vamos A usar el baño A ver si Estas dos No terminan peleándose Este está durmiendo Ahí Espérate Nina caliente Se durmió ya también Y Catrina ¿Quién sabe? Planeando la muerte De nosotros dos Por ahí Ahí viene Mira Se acerca lentamente Se van a terminar Peleando Esas dos Vamos de aquí Ya gente No vaya a ser cosa Vamos a llevarnos A A Nina Déjame ver Elogiar Atuendo ¿Dónde estará Esa opción? Acciones Añadir al grupo Invitar Vamos a invitar Invitarla a la casa Este güey todavía No sé quién es Porque no es De la familia caliente Será novio De alguien ¿Quién sabe? Venga pues Nina caliente Nos la llevamos A casita Está bien enojada No vaya a ser Que amanezca muerta La Nina caliente Chicos ¿Qué está Estamos llamando El taxi ¿O qué? Sí Llamando el taxi Muy bien Pues aquí estamos En la triste casa De Zacarías Bienvenida Bienvenida a casa Nina ¿Qué quiere que te diga? Bienvenida a casa Reparar Vamos a reparar esto Porque esto es Vergonzoso Chicos Y este hombre Definitivamente Necesita ir al gimnasio Le ha crecido Una pancita Épica 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 Nina Siéntete como en casa Sí Usa la computadora A jugar De una vanina Sacaría Obtenido La siguiente pieza De mejora Pieza de mejora De fontanería Ok Limpiar Vamos a fregar El suelo Y claro Ya hay que dormir Chicos Espérate Antes de dormir No será No será Que O sea Ya se hicieron novio Vamos Ven acá Nina No, no No hay que pedirle Que se Espérate Ofrecer Llamar No vayas a la cama Más o menos Estaba cerca La idea Eh Invitar a quedarse A dormir Ah Es que tienes que invitarla A quedarse a dormir Ok Ahí está Pasar la noche Qué buena idea Buenísima Espérate Y más buena esta idea Ir a por un bebé No Espérate Esperamos Profesar amor eterno No, no Ya valió Gente Déjame ver Si se puede Proponer matrimonio Hacer Ñiquiñiki Ahí está Let's go Chicos Frong Chima Frong China Hima Te quiero desde China Y hasta Hima Eso fue No Si eso fue lo que dijo Aquí van chicos Agárrense El momento más esperado Prepara las velas Crea un ambiente romántico Zacarías está a punto De hacer Ñiquiñiqui Por primera vez Está sucediendo Chicos Finalmente El Zacarías Mi madre Aquí hay amor En el aire Es una casa Que necesitaba Amor Eso es lo que necesitaba Esta casa Mi madre Ok Cálmate Zacarías Llévalo suave Contento No Cómo no va a estar contento Mira Mira la almohada Como vuela Oh my god Y a dormir Todo el mundo A dormir Sacaría de una A dormir Gente Fuf Contento Cómo no va a estar contento Bueno chicos Pues tenemos cosas Que comprar Déjame ver Dijimos que en cuanto Al trabajo Estamos bien Y vamos a comprar Y vamos a comprar Una alarma Claro que sí Panel de control De sistema ¿Puede ser ahí? Plus Se ve muy industrial La verdad Pero es lo que hay Chicos Vamos a estar seguros Y luego veo Y luego veo Unas cosas Que se les ponen Aquí Mírala ahí Estos gabinetes Vamos a comprar Uno de esos gabinetes Chicos Estamos Armario El heraldo Ok Vamos a comprarlo No de ese color Definitivamente Comprar un colorcito Que combine Blanco Puede ser Un gabinete Ahí Otro allá Vámonos Estamos poniendo Loquísimo Con esto Tenemos dinero Vamos a comprar Una de estas Cosillas ¿Verdad? Campana de techo Postillón Campana caricia Ah Mírala ahí Vale Vale Es que hay diferentes Campana Aurobrisa Esta Esta me gusta más Ahí está Y luego El gabinete Lo puedo poner Así como se ve En la foto Vamos a ver Espérate El colorcito Fíjate tú Que no Así como se ve En la foto Chicos Quiero poner Unos Otras encimeras Aquí De estas Justito de esta Encimera De estas Ahí está Obviamente No es roja Vamos a buscar Un color Este Ya que puse Todo blanco Pues es lo que hay Hay Una Dos Y tres Ya creo que sería Demasiado Ahora vamos a poner De estas sillas No Espérate ¿Qué vamos a poner más? Miren Me quedan 156 Dolaruchos Ya está bueno Gente Y claro Nos quedamos Sin iluminación Nuevamente Ahí vamos A centrar Esto Sin iluminación Le invertimos Bastante a la cocina En verdad No necesitaba La cocina La inversión Pero es lo que hay Ya Lo hecho Hecho está Chicos Otra vez Se me rompió Esto Reparar Pues mírate Tú Qué crack Y esto Esto es más En torno Que otra cosa ¿No? O sea Con esto Ni se interactúa Luego Más adelante Quiero poner Otro Otro aquí Otro de esto Aquí Sacaría Obtenido La pieza siguiente La mejora De fontanería Y claro Todo sucio Esto Pero sí Chicos Tenemos que pintar La casa Y ponerle La luz Celebra El cumpleaños De sacaría Dando una fiesta Espectacular En su honor ¿Y cuándo Es su cumpleaños? Oh Aquí acabo De encontrar Gente Dice Tu simio está listo Para cumplir Años Selecciona Soplar velas Pedir un deseo O probar Glaseado En la tarta De cumpleaños ¿Qué dices? O sea Aquí los cumpleaños Son así Como que Ok Dame a ver ¿Puedo? ¿Qué hora es? Son las nueve De la noche La nueve De la noche Ya no puedo Tirar una fiesta ¿Verdad? Preparar comida Se podía Preparar un pastel O algo Tarta de chocolate Tarta blanca En la mañana Me voy a preparar Una tarta Blanca Gente Supongo Y voy a preparar Un cumpleaños Es que Llegó muy Es muy raro Los cumpleaños ¿No? O sea Que tú Tengas que soplar Una vela Para que sea Tu cumpleaños Eso no tiene sentido Yo pensaba Que se podía ver Cuántos días Te hacían falta O a lo mejor Yo me perdí De eso Pensé que iba a haber Una notificación O algo Que te enseñara Pero no lo hay Este hombre Está juega Y juega Y juega ¿Verdad? Y ya tiene La diversión A tope Olvídate de eso Amigo Yo le voy a poner A practicar Programación Ahí Un buen rato Ha ganado Ha ganado 37 De la ganancia De la 20 El complemento De tiras Reticuladas De Zacarías Vale Que siga ahí Praticando Hasta que Estas estadísticas Bajen Chicos Porque son Ya las 12 De la noche Y él no está Muy cansado Que digamos De Todavía Le faltan Dos días Para ir a trabajar Así que Pues que aproveche Y practique Practique Programación Ahí todo rato Necesitamos Money Oh pero que anda Jugando El ratrero Este Gente Anda jugando Se la pasa Jugando Donar a causa Benéfica Online A ver Cómo funciona Esto Vamos a donar 100 Vamos a donar 100 Arrumacos Para ascendientes Fondo del Dinosaurio Dragón Juguetes Para ansiar Juguetes Para ancianos Ok Fondo del Dinosaurio Dragón Venga Vamos a donar 100 También Andamos Ya tenemos Dinero Gente Hay que Compartirlo También Y donar A las Asociaciones Benéficas La causa Benéfica Aprecia El cuantioso Donativo De Zacarías Flores Y le da Las gracias En su Boletín De donantes Ok Perfecto Ahora vamos A seguir Programando Empezar a trabajar En empleo secundario Busco a alguien Que me cree Un blog Sobre mi gato Y creo Que tú Eres la persona Adecuada Para el trabajo ¿Crees que puedes Hacer eso por mí? Por supuesto Que sí Ok Pero espérate Eh Ah Esto es como Un trabajo Temporal ¿Verdad? Donde tú puedes Vamos a ver Cómo funciona Esto chicos A ver Le aumento Ahí el tiempo Este es el tiempo De trabajo ¿No? Supongo Creo que esto Es sin compromiso Ya vamos a subir Un nivel ¿Eh? Dame pausarlo A ver Porque vamos a subir Ya un nivel Más de programación Nivel 6 De la habilidad Programación Alcanzado Sakarya Ya puede Piratear El rendimiento Laboral ¿Qué? ¿Puedes piratear El rendimiento Laboral? No joda A ver En serio Puedes piratear El rendimiento A ver Programar Piratear Rendimiento Laboral No joda O sea Este rendimiento De aquí Gente Se puede piratear Yo no sé Si eso es buena idea Pero hey Vamos a ver Está ahora mismo El verdecillo Ahí vamos a ver Está a punto De terminar Ya el segundo Trabajo La tarea Vamos a ver Cuánto gana ¿Eh? ¿Cuántos Cuánto le van a pagar? Normal Y Supone que ya ¿No? Ahí está Tenía mis dudas Sobre si sería buena idea Recurrir a alguien Autónomo Para un trabajo Tan importante Pero has dado La talla Muchas gracias Y ganamos Un montón De dinero Gente ¿Qué? ¿Trescientos y pico? Ok Eh Dame Estamos pirateando Ahora lo que es El rendimiento Laboral Pero ya tenemos Todo lo demás Eso Vamos a tener que dejarlo Para después Hay que comer Bueno Primero usar el baño Comer Sobras Desayunar En este caso Huevo con tostada Y A dormir Ya han dejado El correo De hoy Esas deudas A ver Pagar factura 553 Mi madre Locos Después que comamos Nos preocupamos Por eso Hay que pagar Esa factura De una En cuanto lleguen Que ya ustedes Saben Que esta gente Aquí Te cortan La luz En dos Segundos ¿A dónde va Este a comer? Ah Que va a pagar La factura Ok Pero pudo Comer primero ¿No? Ahí están 42 dólares Lo que tenemos Chicos No será Sacaría El mejor El más buena Paga del mundo Hola Catrina ¿Cómo estás? Adiós Cuñada Supongo Siéntate Sacaría Ha crecido La edad adulta La etapa De cumplir años Planificar la jubilación Y vivir crisis de madurez Es el momento perfecto Para conseguir tus metas En la vida Pues me llegó El cumpleaños Y se me olvidó A mí Celebrar Típico gente Típico Cumpleaños No le di mucho interés Aquí Lo siento chicos Debí tirar una fiestecita Pero se me fue La onda Y aquí estamos Aquí está Sacaría Cumpliendo años Gente Sin celebrar Ni nada ¿Qué quiere que les diga? Catrina caliente Quiere pasar el rato Por acá Ok Catrina Triste ¿Por qué andamos Triste? Oh Por no tener Una fiesta De cumpleaños Sacaría Olvidado Celebrar Su cumpleaños Es que nadie Quería asistir A su fiesta De cualquier modo Es muy triste Diez horas De tristeza Gente Mierda Y no se puede celebrar ya Son las nueve Vamos a hacer una tarta Espérate Ven acá Crack Mi madre Preparar comida Vamos a preparar una tarta Tarta blanca 15 dólares Está triste Pero ven acá Amigo Vamos a hacer nosotros El pastel Ahí ya Para que no estés triste Sacaría Guardar Pues mira Ahí está el pastel Ya Añadir vela De cumpleaños Esto lo va a guardar ¿No? Vamos a añadir La vela De cumpleaños Y a celebrar Vamos a ir Hecho Mierda Al trabajo Ahí está Ahí está Y celebrar Ahora sí está contento Espérate Vamos a llamar a Mina Entretenimiento Interacción social Invitar Al solar actual Si invitamos A toda esta gente No se termina La fiesta hoy Mire Por esta vez Ya Invitamos A la cuñada ¿Verdad? Nina caliente Y Mina caliente A la cuñada Nada más Chicos Pero ya son Las once De la noche Imagínense Que desastre Y solamente Tenemos seis dólares Ya El muro De notificaciones Muestra un máximo De doscientas Notificaciones Si no hacen nada Las notificaciones Más antiguas Se irán borrando Ok Se vienen todos Dice Mi madre A las once De la noche Llamar Venga Y vamos a Vamos a Celebrar Supongo Que cumpleaños Más raro Con permiso Pedir un deseo Y ese beso ¿Para quién fue? Cumplir años Soplar velas Y cumplir años Gente Espérate Llamar a comer Zacarías Ha crecido La tercera edad Te esperan Pellejos Arrugados Canas Amansalba Y siestas Interminables Disfruta Como si La parca No aguardas Espérate Un momento ¿Qué le ¿Es en serio Que sacaría Se ha vuelto Un viejo Es que cumplimos O sea Celebramos El cumpleaños Nuevamente Y al celebrarlo Cumple el año Estamos en la tercera De la juventud Volamos a la tercera edad Que fallo No me gusta Eso No me gusta Para nada Pero es lo que hay Chicos ¿Qué acaba De pasar? Miren la Está viejo Ya Este loco Ay mi madre Llamar a comer Pero si están Todos comiendo Aquí ya Guau Despachar a todo Para su casa ¿No? Eh ¿Cómo mando Todo el mundo Ya para su casa Chicos? Es que ¿Qué es esto? Espérate ¿En cuánto tiempo Trabajamos Ya? Porque En nueve horas Son las cuatro y veinte De la mañana Y esta mujer No se va Bye Vamos A dormir No 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 deberías Irte Catrina Quédate por ahí Eh Cuidado que no nos pasemos Porque vamos a trabajar Dentro de cinco horas Tres horas Dos horas Y en una hora Cuidado Ya Que en veintiocho minutos Ya No Pero yo no No me No me acostumbro A esa cara De sacadilla Chicos Qué pena Qué pena Muy incómodo Eh Jugar a un juego Refugio Vale Que se divierta Un poquito Y ya A trabajar Toca trabajar Ya no Ir al trabajo Vámonos Uf Anda incomodísimo Pero en cuanto salga De la casa Ya se quita Esa incomodidad Han pasado Han pasado dos años Tres días Que tuvo libre Y llega viejísimo El sacarilla Van a decir Pero qué pasó Qué acaba de ocurrir Amigo mío Tenso Ha traído Ha traído hoy a casa 504 Y por si fuera poco Ha rendido Estupendamente Vale Perfecto Hay que Praticar Programar Muy bien Entonces aprovechamos Y subimos las estadísticas Qué es esto Necesidad de diversión Vale 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 Jugar a un juego Refugio Con modificaciones Y a darle caña Y pausamos Ya Ya hicimos Bastante progreso Ya se hizo novio Con Nina El sacarilla Lo único que no hemos vuelto A ver a Nina En todo este tiempo Más viene Katrina Y busca a sacarillas Que la propia Nina Es súper rara La situación El único fallo Lo único malo Es que este hombre Cumplió un montón de años En un solo capítulo Cosa que en los Sims Yo no sabía Que podía suceder eso Que tú puedes Celebrar el cumpleaños En cualquier momento Que te da la gana O sea Yo estaba celebrando El cumpleaños Y ya atrasado ¿Verdad? Cumplió reciente No lo celebré Porque no No me di cuenta Y luego Le volvimos a celebrar Otro cumpleaños Que 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 valen por mil Parece que son Cumpleaños de gatos Aquí o no sé Pero Se nos volvió viejo El sacarilla En un solo capítulo Gente O sea Él estaba de juventud Adulto Y de repente Ya de adulto A viejito Mira En fin chicos Fue un fallo Si pasa del próximo capítulo Y nada chicos Ya saben que Si se la pasan bien Presionen ese botón Like Y nos vemos En la próxima Déjenme sus comentarios Chao Chao Chau Chao Chao Chao